Mera mami, te acuerdas cuando antes le dábamos con él Te gusta esto, pues entonces dale O entonces Toma mami más perreo del fuerte, vete conmigo que esta noche estás de suerte Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, arriba, pa' abajo, lento, lento, arriba, pa' abajo, lento, lento Hacho mami esos movimientos Y dale, no se atimida, rompe la bolsa dorada Y dale, no se atimida, rompe la bolsa dorada Ahora, eso pudra Palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Hacho mami esos movimientos Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Activen los motores Y aquí no vinimos a hablar Y aquí no vinimos a hablar Y aquí no vinimos a hablar Ella le da cintura Ella le da cintura Mami dale para abajo Para abajo Hasta abajo Mami dale para abajo Para abajo Hasta abajo Mami Mami dale para abajo Mami dale para abajo Gracias.